Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad primero nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10. Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del Centro Regional Córdoba. Tercer programa de esta décima temporada. Buenos días, Mauro Bianco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lucas, a toda la audiencia de Una Vuelta por el INTA. Aquí estamos, domingo a la mañana, domingo de Pascua. Exactamente. Así que, felices Pascuas para todos, para todos los oyentes de Una Vuelta por el INTA. ¿Usted le hace el chocolate en la Pascua? ¿Le parece que no? ¿No? No, 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 no iba a admitir cosas. ¿Al pescado también? ¿Es de los que comen pescado en Pascua? Soy más de la baña cauda. Oh, no me diga eso. Hace mucho que no como baña cauda y vengo tentado. ¿Busques una receta por ahí? Sí, sí, está todo. Está todo, está todo en las condiciones de edad, hay que hacerla. Hay que hacerla. Así que, sí, es una buena comida la baña cauda para comer a la canasta, ¿no? Porque uno, el anfitrión propicia la crema y la, digamos, la olla y después va cayendo la familia con ravioles, milanesas. Ah, ustedes son de los pros ya, los que le ponen milanesas, ravioles. Todo, todo, pero verduras, o sea, una cosa, una delicia. Claro, nosotros tenemos ahí en la familia... ¿Por qué no hacemos un programa de cocina en vez de...? Sí, la verdad es que podríamos. En la familia tenemos un poco los tradicionalistas, que dicen que solo se come con verdura. Ah, sí. Y los otros más pro, como mi hermano, que ya es más joven, entonces, bueno, ravioles, milanesas y demás. Sí, yo no me cierro, pero cuando era chico agarraba el pan francés, le ahuecaba un poco la miga y le metía ahí como una... Ah, sabés, vanguardista. No, no, no. Este, bueno, volvemos a lo nuestro. Vamos al programa de hoy, una vuelta por el INTA, vamos a hablar hoy de proyecto para el control de una parasitosis llamada facial hepática. Sí. Que afecta a distintos animales, incluidos nosotros, especialmente ovinos y cameleos. Sí, o sea, puede afectar a los humanos, pero... Ah, porque los animales, además, nosotros estamos bien, ¿no? Puede afectar a los humanos, pero son víctimas de esta parasitosis, especialmente los ovinos y los cameleos. Bueno, en el resumen dice que a partir de vacunas experimentales, estrategias de manejo a campo con el uso de antiparasitarios y redes de investigación y extensión, se está desarrollando un proyecto de innovación que hoy vamos a abordar aquí en el programa. Así es. Además, otro de los temas, que bueno, este es un tema muy demandado y más para esta época, huerta de otoño-invierno, grandes tips para entrarle a la huerta en este mes, por parte de nuestra especialista Ignacio Estantero de Marcos Juárez. Sí, que la sequía no solamente afectó las grandes producciones, también la producción intensiva o la horticultura o las huertas, han sido muy castigadas en este tiempo, en este periodo que tuvimos de poca agua. Así que Ignacio nos va a tirar un poquito ahí de motivaciones para retomar el trabajo en la huerta, para empezar a sacarle provecho ya pensando más en la campaña otoño-invierno. Bueno, hablando de las demandas de la audiencia, hay uno que se viene repitiendo hace mucho y no le habíamos dado el abordaje que le vamos a dar hoy. La nota central de hoy, atención con esto, a subir el volumen en este espacio, biodigestores, producción de energía a partir del tratamiento de desechos. Tratamiento de desechos y generación de energía como un subproducto. Pero lo vamos a bajar, venimos hablando mucho de esto del uso de los subproductos, de la producción, de las producciones pecuarias. Venimos hablando de esto de la generación de energía, con muchos especialistas de INTA que están abocados a esto. Pero esta vez haciendo un poco caso a la demanda del público, que viene con esto de cómo producir energía en los domicilios. O sea, yo en mi casa, ¿puedo producir gas, por ejemplo? Claro, podría. Entonces, bueno, una de las cosas que le vamos a preguntar a este especialista, ¿cuáles son las características que debe tener? El volumen, porque bueno, probablemente hay que tener una tasa de producción de subproductos, digámosle así, porque si no, no vamos, digamos, no podemos producir. Exactamente, ¿en qué caso sirve un biodigestor domiciliario? ¿Quiénes lo pueden usar? ¿Cuándo conviene? Vamos a hacer un pantallazo también sobre las distintas escalas que existen en lo que es biodigestores, pero es un tema realmente muy interesante. Así es, vamos a convocar a un especialista de este tema, va a estar Ignacio Huerga, desde Venado Tuerto, es un especialista que está allí en el INTA, Venado Tuerto, para tratar a fondo el tema de la producción de energía a partir del tratamiento de desechos. También, algo novedoso, hoteles para insectos, ¿cómo le suena? ¿Cómo es eso? Hay alumnos de Camilo Aldao, están aplicando una metodología para el periurbano de esa ciudad, en donde, bueno, ya lo vamos a escuchar. Qué bueno, Camilo Aldao, el lugar de una oyente de Una Vuelta por el INTA, una oyente que María Teresa Martinelli nos escucha todos los domingos, y es de Camilo Aldao. También vamos a estar refiriéndonos a los 50 aniversarios de la Agencia de Extensión Rural de Coral en Moldes, todo esto y mucho más en Una Vuelta por el INTA. Ahora nos pueden contactar, hablando de los y las oyentes, al Facebook, como Una Vuelta por el INTA, y también a nuestro WhatsApp, al 3572528693. Es aquí el Torre, nos acompaña hoy en la puesta en el aire. Arrancamos, Mauro, escuchamos un poco de música y empezamos a desarrollar, si querés, estos temas. Vamos. Primer momento musical del programa de hoy. Elton John, junto a quien lo encarnó en la película Rocketman, contando pasajes de su vida y su carrera. Hablamos del actor Taron Egerton. Juntos cantan, I'm gonna love me again. Me volveré a amar. Elton John, junto a quien lo encarnó en la película y su carrera, si querés, si querés, si querés, si querés, si querés, si querés. Elton John, junto a quien lo encarnó en la película y su carrera. Elton John, junto a quien lo encarnó en la película y su carrera. Elton John, junto a quien lo encarnó en la película y su carrera. Elton John, junto a quien lo encarnó en la película y su carrera. Elton John, junto a quien lo encarnó en la película y su carrera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La sequía y las altas temperaturas complicaron la campaña primavera-verano. Fue algo extraña, si se quiere, extraordinaria respecto a lo que sucedió con el clima. Bueno, estuvo un poco difícil por la falta de lluvias, por las altas temperaturas. Siempre recordemos que las plantas funcionan como una bomba que extrae agua desde el suelo y evapora a través de sus hojas para regular esa temperatura. Al haber una temperatura tan alta, como mecanismo de defensa, nuestras plantas cierran esos estomas, no permitiendo que las mismas crezcan y se desarrollen de manera normal, lo cual retrasa el crecimiento, estresa la planta y estas plantas, al estar estresadas, se ven mucho más vulnerables a cualquier ataque de plagas o enfermedades. Y también aparecen estas plagas de la sequía. Tenemos una alta población de trips, alta población de arañuela, con lo cual se nos dificultó bastante esta temporada producir. A la hora de los consejos, Ignacio nos comenta, como para variar el enfoque, sobre algunas prácticas que él cree, según su observación en numerosas huertas familiares, no son las correctas o se pueden mejorar. Lo que yo suelo ver más frecuentemente por ahí es la siembra al boleo, que no es un error. Bueno, pero la siembra al boleo nos genera que tengamos un stand de planta más elevado, una densidad de planta más elevada, utilizamos más semillas de las que podríamos usar, o sea, es poco eficiente el uso de la semilla. No dejamos una disposición geométrica en la plantación para poder hacer las labores de desmalezado. La siembra en línea nos posibilita a nosotros poder desmalezar más fácil. También nos posibilita que haya un espaciamiento que nos favorece a la hora de la proliferación de estas enfermedades, porque recordemos que los hongos necesitan humedad y temperatura. Entonces, si tenemos un espaciamiento en las plantas más adecuado, no más grande, bueno, o más grande que la siembra al boleo, estamos evitando que las enfermedades nos ataquen las plantas, sobre todo la rúcula, por ejemplo, que suele ser atacada por un hongo, que la gente ve que tiene unas manchitas blancas. Bueno, la siembra en línea en la rúcula es muchísimo más eficiente en el manejo de esa enfermedad, entre otras cosas, que la siembra al boleo. Y también, no es un error, sino que cada uno va adaptando sus técnicas, no hacer plantines de las plantas, los almácigos, que llamamos nosotros, de las plantas que se adaptan a ese manejo, para ahorrar semillas, tiempo, trabajo con las malezas. O sea, tiene muchas ventajas hacer plantines. Hacer plantines de lechuga, plantines de cebolla, plantines de puerro, plantines de acelga, remolacha. Todo lo que se adapte al almácigo, nosotros recomendamos que esa práctica se incorpore. Por eso digo que no es un error. Sí, recomendamos eso porque vemos que cuando uno adopta la práctica esa, se obtienen mejores resultados. En calidad, en cantidad, sobre todo. En sanidad. Venimos de una gran sequía y todavía no estamos muy seguros si las lluvias realmente han vuelto como socias vitales para nuestras huertas. Así que mal no viene, recordar algunos consejos para el riego. Las plantas que son más pequeñas van a necesitar menos agua y a medida que van creciendo vamos a tener que, la dosis de riego a aumentarla. Bueno, nosotros recomendamos al menos diariamente por metro cuadrado unos 4 litros de agua. La observación es muy importante, ver que siempre el suelo esté húmedo, revisar, no encharcado, sí húmedo. El momento del riego, hacerlo preferentemente por la tarde, si se puede. Y siempre desde la base de las plantas, evitando mojar las hojas. Cualquier enfermedad que ande dando vuelta necesita humedad sobre las hojas para poder ingresar a la planta. Entonces, evitar que la hoja esté mojada, regando siempre desde la base. Finalmente, entre otras cosas y ante la incertidumbre pluvial, Ignacio Estantero nos sugiere, por la posibilidad de exceso de lluvia, elevar un poquito el cantero de nuestros cultivos. Siempre en nuestra zona, acá del sur de Córdoba, donde estamos nosotros, si nuestros suelos son pesados, pesados quiero decir que tengan mucho limo y mucha arcilla, y no tanta arena, que son suelos que retienen mucha humedad, yo lo que recomiendo siempre es tratar de elevar el cantero. ¿Para qué? Para evitar estos encharcamientos que se pueden producir por un exceso de humedad en el riego, o si eventualmente tenemos alguna lluvia copiosa, que nos sature el suelo de humedad. Al tener los canteros elevados, esa saturación, en la medida de que se frene el riego o se frene la lluvia, va a hacer que el agua infiltre hacia abajo y nos deje lugar para las raíces. Recordemos que la gran mayoría de los cultivos que nosotros hacemos, los hortícolas, tienen un gran desarrollo radicular, en los primeros 30, 40 centímetros de profundidad. Entonces tratamos de, a esos 30, 40 centímetros de profundidad, darle las mejores condiciones. En ese elevado de cantero, ¿cómo lo hacemos? Generalmente, al hacer un buen trabajo con el agregado del compost. El compost es nuestro aliado fundamental para dotar a todas las plantas de los nutrientes que necesitan y, aparte, para darle a las condiciones físicas y químicas al suelo, para que el desarrollo de la planta, de esto que decía antes, que sea con el menor estrés posible. Mientras la planta esté menos estresada, nosotros vamos a tener menos probabilidades de que nos ataque alguna plaga, alguna enfermedad, o si lo hace, no generarnos un daño que no nos permita comerla o que nos arruine la calidad comercial si nuestro objetivo, a lo mejor en última instancia, es comercializar. Escuchábamos la palabra de Ignacio Estantero junto a Andrés del Pino, nuestro compañero, hablando acerca de estas cuestiones relativas a la campaña, a la temporada otoño-invierno de La Huerta. ¿Con qué vamos a seguir, Bianco? Bueno, ahora vamos a hablar de este tema que anticipábamos, vamos a hablar con María Ahumada sobre el control de una parasitosis llamada facial hepática. Bien. Me escuchamos. Desde el INTA del Centro Regional Córdoba venimos desarrollando un proyecto, que es un proyecto de innovación, sobre el control de una parasitosis que se llama facial hepática, a través de la prueba de vacunas experimentales, estrategias de manejo a campo con el uso de antiparasitarios y redes, conformación de redes de investigación y extensión. Este proyecto que fue aprobado a fines del año pasado involucra a la experimental de Manfredi, donde participamos técnicos de la Agencia de Cruz del Eje, la experimental de Marco Juárez, donde participan técnicos de la Agencia de Coronel Moldes y también colegas de la experimental de Bariloche. Asimismo, participan otros profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se desarrolla el inmunógeno, es decir, esta vacuna experimental que estamos ensayando y que son investigadores además del CONICET, y la Universidad Católica de Córdoba, donde participan investigadores de las cátedras de parasitología y del hospital veterinario, que se encargan del control del ensayo clínico, el cuido de mantenimiento de los animales y también acompañan las tareas a campo. Este proyecto tiene tres patas, digamos, o tres áreas de trabajo, uno que son los trabajos a campo, propiamente dicho, que hay relevamiento de prevalencia de la enfermedad. Cabe aclarar que esta es una enfermedad parasitaria que afecta a distintos tipos de animales, incluido a nosotros, pero el ovino es un animal muy susceptible a esta parasitosis, el ovino y también los camélidos. Es un parásito que se aloja en el hígado de la forma adulta, que produce destrucción del hígado paulatino y que elimina huevos al ambiente, que luego, a través de la intervención de un caracol, que es el huésped intermediario, reinicia su ciclo y puede infectar a otros rumiantes o incluso a aves, personas, etc. Es de muy difícil control, prácticamente, porque es un parásito muy resistente a condiciones ambientales y hay distintos antiparasitarios en el mercado con distintos niveles de eficacia. Por eso, como decíamos, en estos trabajos a campo que se realizan, lo primero que hacemos es detectar la presencia de la enfermedad en las majadas, sabiendo que Córdoba tiene una de las prevalencias más altas, no solamente en la especie ovina, sobre todo detectado en la Sierra de Córdoba, sino también en la especie humana, junto con la provincia de Catamarca. Luego tenemos trabajos de laboratorio, que es el desarrollo del inmunógeno, el procesamiento de las muestras y demás, y todo lo que es el ensayo clínico. Y por último, está previsto también dentro de este proyecto hacer tareas de extensión, es decir, de devolución y asistencia a los productores y a las productoras para el mejor o el correcto manejo de esta enfermedad. Es un proyecto que va a durar todo el año y que tiene distintos productos durante el año. Ahora hemos largado, digamos, con la primera parte del ensayo clínico y también con las pruebas que llamamos pruebas de eficacia de faseolicidad. Es decir, probamos tres drogas en este caso, closantel, albendazol y triclavendazol, en majadas donde está la enfermedad, y evaluamos con una toma de muestra que hace el día cero y otra los 21 días, si estos antiparasitarios funcionan y en qué porcentaje funcionan. Es decir, cuánto realmente matan de los parásitos que tienen los animales. A partir de estos resultados nosotros podemos decidir, podemos declarar si hay fenómenos de resistencia a estos antiparasitarios y además también aconsejar a los productores de la zona cuál es el mejor que pueden utilizar. Así la escuchamos a María Ahumada de la Agencia de Extensión Rural de Intacruz del Eje hablando del control de esta parasitosis llamada facial hepática Un proyecto de innovación muy interesante, ¿no? Que están trabajando con vacunas, con estrategias de manejo a campo, en el uso de antiparasitarios, que además es un trabajo interinstitucional, porque hasta universidad... Exactamente, y que se va a desarrollar todo este año, así que seguramente tendremos alguna otra cuestión que compartir conforme avance el proyecto. Así es. ¿Escuchamos un poco de música, Bianco? Vamos. Cuando volvamos hablamos sobre biodigestores y sobre biogás. El siempre vigente David Lebon, uno de esos artistas que sabe reinventarse sin renunciar a sus orígenes ni a su estilo. Ahora lo disfrutamos en un dueto que formaron para grabar uno de los temas de Lebon & Co volumen 2. Digo formaron porque, claro, para estos duetos hacen falta justamente dos. Y hablamos nada menos que de Diego Torres, con una de esas canciones que emocionan y que siempre queremos volver a cantar o por lo menos a tararear. Seminare. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. Donde estás, donde voy, porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar. Lo que me pides, te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. A un pobre pide. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás, dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol, que quema de amor. Uh, muy lejos del sol, que quema de amor. Uh, muy lejos del sol, que quema de amor. Datos, información, campo, estudios, una vuelta por el INTA. Bueno, estamos en el tercer bloque de Una Vuelta por el INTA, aquí en Radio Universidad. Y estamos, para empezar este bloque, vamos a convocar a un especialista para el tratamiento de la nota central que dijimos, la producción de biogás. Para esto lo vamos a convocar, decía, a Ignacio Huerga, que trabaja en la Agencia de Extensión Rural Veinado Tuerto. Ignacio es ingeniero ambiental egresado de la Facultad de Ingeniería de la UCA de Rosario, con una maestría en tecnología química obtenida en la Universidad Nacional del Litoral en 2010, y trabaja en temáticas ambientales vinculadas a la actividad agropecuaria, especialmente en el fomento de fuentes alternativas de energía, el tratamiento de los residuos y los influentes de producción animal. Y bueno, queríamos convocarlo a Ignacio porque hay un tema muy demandante, que es esto de la producción de bioda. Buenos días, Ignacio. Un gusto tenerte aquí en Una Vuelta por el INTA. Buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá, bueno, queriendo tratar en la nota central de Una Vuelta por el INTA este tema que es la producción de biogás. Y dijimos, bueno, con un enfoque domiciliario, porque hay mucha demanda de este tema, y queríamos hablar con un especialista para arrancar desde la base. ¿Qué es la biodigestión, el biogás? ¿Qué es un biodigestor, Ignacio? Bien. Para arrancar desde la base, podemos decir que es una tecnología para avanzar un manejo de cualquier sustrato orgánico. Puede ser un residuo, un influente, digamos, de distintos tipos de producciones, sea animales, sea residuos domiciliarios, o bien una unidad para generar energía. Es como una tecnología que tiene una dualidad, que es el tratamiento de un desecho y o la generación de energía, ¿no? O sea, energía calórica, porque es otro resultado, o energía eléctrica, digamos, porque transformas, llegas en energía para, digamos, abastecimiento eléctrico, de una granja, de una fábrica, etc. Básicamente, es esa la respuesta a tu pregunta, digamos. ¿Cómo te va, Ignacio? Lucas te saluda. ¿Nos podés explicar, digamos, conceptualmente cómo funciona, digamos, en términos generales, un biodigestor? Sí, sí, bien exacto. Bueno, en el biodigestor trabajan bacterias, digamos, nosotros, digamos, anaeróbicas, porque trabajan en ausencia de oxígeno, o sea, no hay oxígeno entre un biodigestor, y distintos grupos de bacterias, donde uno lo que hacen es hacer la primera etapa de la cultura de las cadenas carbonadas, y la segunda, que son las metanogénicas, que transforman esa materia orgánica en dos componentes principales, metano y dióxido de carbono. El metano ya es el gas combustible, es el gas que nos sirve a nosotros como sustrato energético, y el dióxido de carbono, digamos, es un más inerte, digamos, que no tiene valor energético. Y, digamos, y el otro resultado de este proceso es el digerido, o biol, que funciona, que es un residuo sólido, líquido, semisólido, que es bueno como abono, como nutrición de cultivo, como nutriente para las plantas. Y hay diferentes tipos de biodigestión, ¿no? Porque venimos hablando mucho, en una vuelta por el INTA, esto de la producción de biogás, el aprovechamiento de residuos de producciones pecuarias, pero bueno, también ahora viene este tema de producción para domicilios, o para otro tipo, no sé, una estructura más chica, pero hay diferentes tipos de biodigestores, ¿no? Sí, sí, hay diferentes tipos de biodigestores que fueron diseñados y creados en distintas partes del mundo, dependiendo de la necesidad, ¿no? Si vamos a los orígenes de la tecnología, tenemos que ir hacia China o India, donde, bueno, fueron países donde, bueno, acá la unidad productiva, digamos, se asociaba mucho a la vivienda familiar, entonces, cada familia tenía su biodigestor. Si uno busca en la biografía, va a ver, el modelo clásico, biodigestor chico, biodigestor hindú, son biodigestores pequeños, hablamos de 2, 3, 5 metros cúbicos, que cada familia le permitía tratar los desechos de pocos animales que tenía, y bueno, y con eso reemplazar la leña, por ejemplo, que se usaba para cocinar en ese entonces, con el gas, digamos. Y bueno, si nos trasladamos a otra época y a otro lugar del mundo, vemos que en Europa, en los últimos 20 años atrás, desarrollada tecnología, y así, de biodigestores más tecnificados para la generación de energía eléctrica de una región, digamos, y ahí sí, ya son otras obras, otras inversiones, y demás, y demás. En los modelos de biodigestores tenemos modelos tubulares, modelos cilíndricos, modelos con agitación, modelos sin agitación, eso va un poco de la mano al desarrollo tecnológico que se quiere hacer. Bien, cuando hablamos de estos modelos más, por ahí, tecnificados de generación de energía eléctrica, acá en Córdoba tenemos algunos como Bio 4, en Río Cuarto, u otras producciones también, que hay así grandes casos que por ahí la audiencia puede conocer, ¿no? Sí, sí, tal cual, eso, en un relegamiento que hizo el INTRI, ya era unos 8 años atrás, creo que renovaron más de 60 unidades de producción de biodigestores, digamos, dignificadas en todo el país, digamos, pensamos más que nada en la región pampeana extendida, ¿no? En este tipo de producción, en el mercado de producciones animales, ¿no? Bien. Y en biodigestores, por ahí, de pequeña escala, es más difícil relevar, pero sabemos que hay muchos, muy diseminados por distintos lugares, ¿no? Desde desarrollos por ahí que han hecho, por ejemplo, lo de la provincia de Santa Fe, donde hace poco se hizo como una distribución de biodigestores en la escuela, hasta usuarios que han conocido la tecnología, indagado un poco y han armado su biodigestor para su hogar, digamos. Ahí hay más difíciles esos relegamientos, pero los que estamos en el tema, sabemos que hay, los hay, están distribuidos por distintos lugares. Bien. ¿Y cómo es en ese caso? Si nos planteamos, por ahí hay mucha información, tecnología, en los más tecnificados, en las producciones más grandes, pero esto que por ahí hay, la gente está preguntando, de un biodigestor en casa, ¿es posible? ¿En qué caso? ¿Cómo se maneja? Mira, ahí va a depender mucho del objetivo que yo le ponga a tecnología, porque, a ver, vos me decís, Mauro, mirá, yo quiero en mi casa poner un biodigestor y abastecerme, ¿verdad? Y no tener que recibir más ganas natural. Y yo te decía, bueno, Mauro, si vos cuánto vas a consumir, y en qué lo consumí, yo me decís, bueno, yo tengo cinco benefactores, unas serpentinas, los arrabiantes. Los arrabiantes. Y Mauro no te va a alcanzar, digamos, para el tobaste. Bien. Pero si vos me decís, mirá, Nacho, yo tengo en realidad una casita en la sierra, digamos, donde lo único que tengo de ganas es una garrafa, porque uso mi cocina con GLP, y te digo, y bueno, Mauro, ahí sí lo podemos pensar, porque está bien, no te calificas con otra cosa, y solo necesitas un gas para cocinar, por ejemplo. Entonces ahí, ahí amerita, digamos, pensar en esta tendencia. Por lo general, otra salida que se le da es que, bueno, en muchos lugares sean viviendas particulares, o así, si uno piensa, en barrios, digamos, no tiene acceso a la cloaca. Entonces, en este caso, por ahí, la tecnología de biodigestor no va a cubrir una necesidad energética, sino más bien a generar un saneamiento. Es decir, en lugar de poner un pozo ciego, como se pone, o una pozo céntica, se implementa la tecnología de biodigestor como programamiento de los estudiantes cloacales antes de darle una discusión financiera, una sangría, un lecho significante, o un pozo obsoleto. Eso ya está bastante industrializado, ¿no, Nacho? Esto último que mencionas. Sí, los biodigestores que hay, la única diferencia que tienen es que no te ofrecen la posibilidad de captar el gas, digamos. Entonces ahí uno tiene que ir a irse a la como para o modificarlo, o bueno, hacer alguna cosa céntica, una postería, que te permita almacenar los gases generados. Digamos, eso más que nada, si uno quisiera hacer un aprovechamiento mínimo de lo que se genera. Pero bueno, si hay la tecnología, el enfoque que tendría sería más de saneamiento que de aprovechamiento de los clésicos, como dicen en algunas cosas. Resuelve más el problema. Suponiendo que alguien cocina, no sé, hace una producción en algún paraje rural y cocina leña, alguna mermelada, algún dulce. En este tipo de casos, ¿con qué se necesita contar, digamos, a nivel volumen de residuo, como no sé, para hacer, qué sé yo, cuántas horas más o menos, cuatro horas de gas en una hornalla es posible generar con estos biodigestores de domiciliario, Nacho? Sí, bueno, ahora eso lo tenemos medido, más o menos, con dos metros cúbicos de biodigestor y alimentado con una parte de residuo de cocina, algo de residuo animal, y nosotros sabemos que podemos dar entre tres y cuatro horas de una hornalla diaria, digamos. Eso lo sabemos con esos volúmenes de residuos, que sería algo no tan grande, digamos, ¿no? Y hablamos de algo no tecnificado, digo, sin una calefacción, con una citación manual, digamos. Sabemos que para esta escala funciona bien, y, digamos, es una escala relativamente chica eso. Es decir, si me voy a un modelo por ahí de silobolsa, que puede venir de unos cinco, diez metros curvos, si yo era chiquito, tengo para una buena cantidad de gas y, bueno, implementando algún proceso que mencionaba recién, elaboración de dulces o, bueno, en alguna otra artesanía, digamos, para venta directa. Bien, si no es más planteado, digo, porque la dicotomía es este ahorro de energía. No se termina de resolver fácilmente cuando decís pongo un biodigestor y ya no consumo más energía. No, pero si le pones a eso un termotanque solar, digamos, si vas... Claro, como una alternativa más en una estrategia, supongo que sirve, ¿no? Exacto, exacto. Y, de paso, se resuelve, digo, la cuestión ambiental y la cuestión de los desechos, que muchas veces son un problema. Acá se convierten en un producto y en una solución, digo, también. Sí, sí, seguro, seguro. Por lo cual, siempre que por ahí sean los planteos a... El discurso de las distintas unidades de vida, no solamente nuestra, donde, bueno, uno quiere reemplazar el riesgo de consumo, nosotros siempre vamos a la pregunta anterior, decimos, pero ¿cómo consume la energía hoy? ¿Qué uso energético estás haciendo? Sí. ¿Es racional? O sea, ¿te vas a las 10 de la mañana y te has aire acondicionado prendido en 24 para llegar a casa y estás frejito? O, bueno, o te atás un poco también a las necesidades climáticas y a las necesidades energéticas. Entonces, con lo que vos decías recién, sí, obviamente, primero tenemos que hacer un uso racional de la energía primero y después ir ampliándolo con un termotanque solar, con un biodigitor, con paneles solares, o sea, hoy creo que estamos posicionados a nivel domiciliario mucho mejor que un centro atrás donde era mucho más artesanal todo. Bueno, hoy puedo seguir en el camino de armarlo con mis propias manos si quiero, pero también tengo, digamos, oferta en el mercado como para adquirir algo de esto. Y hay una cuestión también que va de manera creciente por el interés, no sé si es de lo ambiental o de estas tecnologías, o una suma de factores, que es la economía, lo ambiental, prestarle atención a estas cuestiones. ¿Cómo lo ves a futuro, Ignacio? ¿Tanto por ahí en el nivel domiciliario, familiar o en el industrial? Sí, sí, desde los domiciliarios yo creo que sí ya hay algo más de conciencia. Si bien a veces cuesta, yo pongo el ejemplo propio, digamos, de nuestra unidad de trabajo, donde a veces cuesta, qué decir, que los residuos orgánicos vayan a la bolera. Claro, claro. Separar residuos. Claro, separar, cuesta mucho, pero ya como que se va incorporando esas prácticas. Bueno, incorporar estas tecnologías también, uno ya ve los calefones solares, lo ve en muchos lugares, digamos, no es que hay dos o tres, sino que hay barrios con esas tecnologías. Y bueno, y con esto del tratamiento de cloacales, con los visitores, con el querer general, también, digamos, a medida que se vaya incorporando esto, y en producciones con líneas grandes, también, seguramente el salto se va a dar cuando haya una discriminación, por decirlo de alguna forma, en el precio que pague el mercado por un producto donde su sistema de producción sea amigable con el medio ambiente, y al que no, digamos. Porque va a haber siempre las dos opciones, que si quieren hacer las cosas bien y que quieren hacer las cosas mal, independientemente de los controles que puedan tener los organismos, digamos, de ambiente a nivel provincial y nacional. Pero va a llegar un momento donde seguro que va a haber una diferenciación en lo que pague el mercado por un kilo de carne de cerdo, de vaca, un litro de leche, donde haya un manejo de cada uno de los residuos, donde no. Y me parece que se va. A eso me parece que se apunta un poco. Sí, muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, hasta que se desarrollan y son de alguna manera más accesible y económicamente viables, como el caso de los termotanques solares, que hoy, como decís vos, es muy común verlo. Bueno, también conlleva un ahorro que, no sé, cualquier integrante de la sociedad, de la comunidad, fácilmente lo ve, lo visualiza, ¿no? Por ahí, en ese sentido hay mucho, me parece mucho potencial en relación a esto que hablamos hoy respecto al biogás y a los biodigestores domiciliarios. Bueno. Sí, sí, seguramente. Nacho, muchísimas gracias, Che. Te despedimos y te agradecemos por estar aquí, ¿no? La verdad que nos gusta el tema y también era un tema candente que venía teniendo alguna demanda. Sí, nos venía teniendo alguna demanda. Así que, te agradecemos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a la noche. Así escuchábamos a Ignacio Huerga, de la Agencia de Extensión Rural Venado Tuerto, hablando sobre biodigestión, sobre biogás, en diferentes escalas. Aquí, en una vuelta por el INTA, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el programa. Lo invitamos también a que nos llene de música al indio Lucio Rojas, un cantor que se caracteriza especialmente por su energía, por poner todo sobre el escenario. Consagración en Cosquín 2019. Acá lo tenemos con Dejando Huellas, Identidad y Mis Tiempos, su trabajo del año pasado. ¡Chacarera! ¡Chacarera, señores! Si me preguntan de dónde soy, es por mi modo de cantar. Caigo el relincho de un pagual, pariente soy del cardenal. Llevo mi chaco a donde voy, de las plazuelas soy cardón, del río Bermel como Badal, soy como Iguana pa'l calor. Para apialar un corazón, cargo mi copla en el borral, soy como miel pa' la ocasión, si alguien sacude mi canal. Montado en verso mi sentir, entreverado con el piedal, vengo afirmando mi raíz, dejando huellas a la mirada. ¡Que se vea la segundita! ¡Que se vea la segundita! Tengo una mula pa' baldear, y las abejas que al zumbar, musicalizan mi pesa. ¡Que bonita! Tiene perfume, amontarás, el canto arisco de mi voz, justo a la ropa del chañar, dulce manjar como el mismo. De las entrañas del huichín, nace mi canto soñador, el niño criollo que hay en mí, mi corazón se hace canción. Montado en verso mi sentir, entreverado con el piedal, vengo afirmando mi raíz, dejando huellas a la mirada. ¡Que suene ese bombo de güero! ¡Ahí va el que viento! ¡Que siga la fiesta del monte! ¡Chúbala! ¡Al agua! Por caminos con espina de calcito piso en tierra, y remendando mi suerte fui creciendo a mi manera. Aprendí de la pobreza como rumbear mi destino, junto a las aves del monte comencé a soltar mi trino. ¡Cantoso, tazoso, tazoso, al viento gasté toda mi bolilla, pero badeándolo al río suple salida a la orilla. ¡Solte mi canto al viento! ¡La identidad no la pierdo! ¡En mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo! ¡Que se veiga la segundita! ¡Viene! ¡Viene! ¡Aquí ven! ¡Que regalo me hizo Dios que sale de mi garganta! ¡Entre alegrías y penas yo conocí mi guitarra! ¡Yo nací para cantar, así me parió mi madre! ¡Mis copias se han de cañar cuando el corazón se pare! Soy dichoso de mi suerte de vivir lo que he vivido Con que mi canto le guste seré siempre agradecido Sol de mi canto al viento la identidad no la pierdo En mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo Si esta de cantas cantoras rezó lanas de chicharra Bajo la mora mi apero yo improvisaba Baguala Todas las cuerdas iguales color de tierra mi canto Fueron creciendo parejo Vivo mi sueño y mi llanto El grito que sale solo fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol al entrar el pial a un ternero Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento Y me siento un palo cruz lleno de flores mal tiempo Dice cantor monte adentro curtido de sol y tiempo Y me enseño el viento norte a andar fechando silencio Seguí la senda trillada como buscándolo al río Y encontré la tierra suelta a raíces del canto mío Crecí lo mismo que el aire sin agua en el arenal Bebí profundo silencio, resecto de adversidad Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento Y me siento un palo cruz lleno de flores mal tiempo La 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 Datos, información, campo, estudios, una vuelta por el INTA Continuando con los testimonios, celebrando aniversarios De algunas agencias de extensión del INTA en nuestra provincia Esto es lo que rememora el médico veterinario David de Negri Nativo de Coronel Moldes Y actualmente parte del plantel profesional de la agencia Que cumple 50 años Soy nativo de Moldes Por lo tanto Casi nací junto con la agencia En esos 50 años Yo recuerdo De mi infancia Pasar frente a la calle Uruguay Donde estaba la sociedad rural Y ver el cartel de agencia de extensión INTA Coronel Moldes Y la R6 verde Con la calco de la puerta Era muy icónico, muy llamativo de la localidad En aquella época Eran pocas las instituciones Y el INTA siempre estuvo Muy arraigado en la zona Con el trabajo en ganadería En Moldes se hacía la fiesta provincial De la ganadería Donde el INTA tenía mucha participación En la semana previa A los festejos Con cursos de capacitación Con charlas técnicas Y recuerdo de mi época de estudiante Que asistíamos con los compañeros De la facultad A las charlas A este tipo de charlas Ahí nos encontramos con el ingeniero Costanzo Con el negro Álvarez Y posterior a eso Ver la base La platea fundacional De este edificio En el que estamos ahora Motivado en su momento Por la necesidad De un edificio propio Y por algunas cuestiones institucionales Y pasar por esta calle Y ver los pales de ladrillo Y la gente trabajando Y hoy estar dentro de la agencia Después de haber restaurado Un montón de muebles antiguos Incluso conservamos muebles Que están inventariados Desde el primer día Que funcionó la agencia Por lo tanto En mis 18 años de trabajo Acá adentro Siento mucha pertenencia No solamente por la institución Sino por este lugar en particular Y hemos ido afianzando Relaciones interinstitucionales Y nuestra agencia Nuestra institución Hoy están bien posicionados No solamente En nuestra localidad Sino también en la zona En nuestra zona de influencia La localidad de Vicuña Maquena La cautiva Washington Tosquita Malena Bulnes Zampacho Chaján Zúco Las vertientes Con mucho trabajo Entre las agencias de la zona Con mucho trabajo Con la agencia Rio Cuarto La agencia Adelia Así que Estamos Felices De que nuestra agencia Cumpla 50 años Y Ojalá Que Se prologue Se proyecte en el tiempo Y que bueno Todas estas caras Vayamos cambiando Vayamos rotando Pero que la institución Siga Siga fuerte Y posicionada Como lo estuvo Hasta ahora Así Escuchábamos a David De Negri Hablando sobre El 50 aniversario De la agencia De extensión rural De Coronel Moldes Nuestro saludo Y abrazo Para Nuestros compañeros De esa zona De la provincia Vamos a irnos rapidito Porque nos queda Poco tiempo De programa Al principio Del Episodio De hoy Hablábamos Sobre Hoteles Para insectos En Una escuela En un periurbano De Camilo Aldao Nos lo va a presentar Nuestro compañero Andrés Del Pino ¿Sabías que existen Los hoteles Para insectos? Un hotel de insectos Es un refugio Artificial Fabricado Con distintos Materiales Y destinado A proteger Animales beneficiosos Durante el invierno Estos hoteles Se construyen Con distintos Sustratos Y cavidades A manera de túneles Para que tanto Predadores Como crisopas Avispas O escarabajos Como abejas Solitarias Aniden en ellos Y de esta manera Sea posible Observarlas Estudiarlas Además de mantener Una población Constante En áreas como jardines Parques naturales Huertas O cultivos comerciales Lo importante De esto Es que alumnos De Camilo Aldao Comandados Por la docente Carolina Torri Y acompañados Por Melisa De Fagot Y Pablo Cabigli A sus técnicos Del INTA Marco Juárez Están aplicando Esta metodología Como una práctica Saludable Para el periurbano De la localidad Hola Buenos días Mi nombre es Carolina Torri Estamos en la localidad De Camilo Aldao En el periurbano Y en este momento Estamos armando Una hotelería de insectos Con estudiantes De la itenia Para generar Un monitoreo De los insectos Polinizadores En los espacios De amortiguamiento Creados por la ordenanza 1014 De 2021 Que se sancionó Con el objetivo De regular Las aplicaciones De fitosanitarios En áreas periurbanas Creando espacios Con paisajes Constituidos O por árboles O por pasturas Sin manejo De fitosanitarios En la franja De 25 metros De ancho Así la escuchamos A Camila Carolina Torri Que es docente Que nos contaba Cerca de esta metodología De hoteles para insectos En el periurbano De su ciudad Allí En Camilo Aldao Bueno Como les decía Estamos llegando Estamos cerrando La vuelta por el INTA Del día de hoy Tercer programa De este 2023 En este fin de semana De Pascua Les mandamos Un gran Pero un gran abrazo Trabajamos Para que este episodio De una vuelta por el INTA Se hiciera posible Andrés del Pino Nuestro compañero En el sur Junto a Virginia También Fabricio Lucas Cuevas Fabricio Taparello Mauro Bianco Y quien les habla Lucas Viale Esto ha sido todo por hoy Nuestro compañero Ezequiel Torres En la puesta en el aire Nos encontramos Nos reencontramos El próximo domingo Aquí en AM580 Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por Universidad Tu propia voz